Pasé 100 días construyendo un zoológico mitológico en Minecraft. Imagínate un mundo lleno de criaturas asombrosas, desde unos terribles trolls de las cavernas hasta inmensos cíclopes. Así que acompáñame para descubrir cómo lo construimos. No olvides por supuesto suscribirte para no perderte de ningún video y como siempre déjame tu increíble like para llegar a la meta de 800 likes. Yo sé que juntos lo podemos conseguir, así que sin más disfrutemos y que empiece la aventura. Día número 1 del reto chicos, los aparecimos en una sabana, había mucha vegetación y ya podíamos ver algo extraño en la zona. Pero como siempre, lo primero que necesitaría sería buscar madera, así que eso hicimos chicos. Por supuesto traté toda la madera y aproveché para hacerme mi primera mesa de crafteo y unos cuantos palos. La coloqué justo por aquí e inmediatamente decidí hacerme mi primer pico de madera. Por suerte teníamos una cueva bastante cerca, aunque varios amigos me recibieron en ella. ¡Y vaya recibimiento! Aún así tuve que enfrentarme a ellos para poder obtener piedra. Así que aproveché de recolectar un poco. Con la mesa de crafteo me hice mi primer pico de piedra y tuve la suerte de conseguir hierro muy rápido. Aproveché de hacerme un horno para colocar a fundir todo el hierro que habíamos conseguido. ¡Aquí lo tenemos! Y con él, por supuesto, me hice mi pico de hierro. Pero ya iba cayendo el atardecer, así que tocaba hora de salir de esta cueva. Así que decidí dirigirme hacia el templo misterioso. Caía la noche y se veía muy tenebroso, pero por suerte vi que tenía telarañas. Así que decidí hierarme todo lo que pude, para, por supuesto, con este hilo poderme craftear 3 de lana y con madera tener nuestra primera cama. ¡Aquí la tenemos! Día número 2 del reto, chicos. Lo primero que hice fue recoger mis cosas, ir por un poco más de hilo para craftearme una caña. Esto porque moría de hambre y necesitábamos pescar muchísimo. Muy cerca del templo encontré carbón, así que me caía muy bien. Era momento de llevárnoslos todo y poner a fundir mucho más hierro. Aproveché también de craftearme mi primer escudo, que me equipe inmediatamente. Aproveché el resto de carbón para unas antorchas y empecé a bajar hacia la primera cueva. Cuando de repente explotó un creeper, no podía creerlo y caí al vacío. No lo podía creer, había caído en un hueco sin ver absolutamente nada. Si había caído en una mira abandonada, no me lo podía creer. Así que iluminé con las antorchas y me empezó a atacar un esqueleto, dos corazones. No me pregunten, pero logramos acabar con él. Sin duda fue uno de los momentos más tensos de este día. Aproveché de subir nuevamente porque dije que necesitaba protección. Así que aproveché todo el hierro para hacerme un peto de hierro y además un casco también. Con esto estaríamos mucho más protegidos. Nuevamente en la cueva empecé a buscar muchísimo carbón y materiales, ya que como siempre saben me encanta buscar todos los materiales al inicio para que por supuesto no me hagan falta en los próximos días. Vean cómo me voy llevando todo el carbón. Y debo decir que también con una mesa de crafteo me hice bastantes hornos para hacer una pequeña estación aquí debajo. Para el día 3 chicos empezaría a explorar lo que sería esta mina abandonada. Muchísimos materiales había en ella así que aprovecharía de llevármelo todo. Aunque luego vi que abandonada no tenía nada porque tenía demasiados bops. En serio, araños venenosas, creepers, spawner. Había muchísimos peligros en esta mina. Encontré cobre también que era un nuevo material. Y zonas realmente extrañas que no entendía. Eran como espacios muy grandes en los que no había nada. Pero aún así seguía iluminando con las antorchas explorando cada rincón de esto hasta toparme con vagones y cofres. Había libros encantados, lápiz azul y carbón. Muchísimas cosas. Y me llevé todo el hierro que podía. Por supuesto, aproveché de subir a mi mini estación para fundir todo el hierro que habíamos conseguido. Y aproveché de hacerme unos pantalones de hierro y además otro pico porque ya me lo había gastado. Para el día número 4 había conseguido oro. No me lo podía creer. Yo seguía bajando la mina hasta que encontré una rabín. No me lo podía creer. Impresionante. Había oro y por fin habíamos dado con el diamante. Estaba justo muy cerca de la lava así que decidí bajar con muchísimo cuidado intentando como siempre para que los mobs no me tumbaran. Pero aquí vamos poco a poco vean como los zombies están loquísimos por atacarme pero igualmente yo mantuve mi distancia. Aquí fui picando alrededor del diamante asegurarme de que no se cayera. Y suerte que lo hice porque vean que justo debajo de este diamante había lava. Así que muy bien que hicimos este procedimiento. Coloqué algunos bloques de roca y ya estamos listos para llevarnos nuestro diamante. Aquí tenemos el logro que para mi mala suerte solo habían dos pero aún así estaba muy contento. También conseguí muchísima redstone en esta rabín así que enhorabuena. Para el día número 5 seguí explorando esas minas y había bastante telaraña hasta que de repente se me rompió la espada y vi una sombra. Una sombra que no conseguí identificar hasta que al voltear vi unos ojos amarillos. Yo dije ¿Pero qué es esto? Nunca había visto una criatura como tal empezó a acercarse e intentaba determinar qué era lo que era eso. Véanlo desde aquí siguen con sus ojos amarillos cada vez más cerca hasta que por fin con muchísimo cuidado lo pude ver. Era un troll de las cavernas. Me acerqué a él pero inmediatamente me golpeó por lo que me obligó a retroceder y a comer chicos no lo podía creer decidí cerrar este camino porque en estas minas era el hogar de uno o más trolls de las cavernas. Eso tendría que descubrirlo en los próximos días así que debía tener muchísimo cuidado al moverme. Subiendo me encontré con un enderman así que no solo eran los trolls había muchos peligros en esta mina así que decidí subir lo más pronto posible necesitaba prepararme muchísimo mejor. Amaneció el día 6 y yo estaba dispuesto a continuar avanzando y por supuesto tocaba buscar muchísima madera por suerte tenía un bosque bastante cerca que me surtió de bastantes materiales así que enhorabuena hasta me encontré con un vendedor ambulante así que yo por supuesto me acerqué a él a ver qué me ofrecía y bueno como sabemos era horrible eran tradeos completamente espantosos tanto así que este mapache decidió atacarle vean impresionante yo no me quise meter y por supuesto seguir recolectando muchísima más madera intenté recorrer más la zona a ver en dónde nos íbamos a establecer y encontré este valle de acá que tenía bastantes animales y cosas muy extrañas acercándome me di cuenta que era un portal así que me caía muy bien y esta zona me agradaba encontré esta pequeña planicia aquí y dije este es un buen lugar para hacernos nuestra casa como siempre una pala para empezar así que me pondría manos a la obra y empecé a hacer los puntos guías para tener idea de cómo iba a quedar la casa para los que me han visto construir saben que siempre empiezo de esta manera aproveché de pasar todas mis cosas para este nuevo terreno y estaba dispuesto a empezar entre los días 7 y 20 comencé colocando las columnas en los puntos guías que había hecho con la pala y como siempre empecé a unir todas estas columnas con muchísima más madera quería hacer una casa bastante grande así que le empecé a colocar más columnas en el segundo piso y de igual manera empezarlas a unir poco a poco vean cómo está tomando forma y esta es una de las casas más grandes que hemos hecho así que vean cómo voy colocando y hasta un tercer piso quise colocarle así que me llevarían bastantes días y mucho trabajo empecé a utilizar la misma madera para las paredes porque saben que siempre me gusta quitarle la corteza al final y con madera tratada ir haciendo el suelo es un gran detalle y le da muchísimos contrastes a las casas por lo tanto es un detalle que me encanta ponerle siempre coloqué muchísimos más bloques vean cómo ya estamos haciendo las paredes del tercer piso igualmente aplicándolo como siempre madera tratada y madera normal en las paredes en simultáneo iba acomodando también el interior vean cómo voy a empezar a quitar toda la tierra y colocar madera en el suelo a esto de que la casa quede muchísimo más acogedora procedí entonces a retirarle toda la corteza a las maderas poco a poco y vean el contraste que está dando es realmente impresionante le coloqué vallas para irle dando aún más forma a la casa con toda la roca que habíamos picado en la mina la fundí e hice escaleras a eso de encontrar un material que hiciese contraste con la madera que habíamos colocado vean cómo lo colocamos en el primer piso e inmediatamente subí al segundo para hacer exactamente lo mismo coloqué bastantes losas de piedra y con muros delimité los balcones de la casa a eso de por supuesto poder ver todo sin caernos así que enhorabuena tocaba hora de hacer el tejado y como siempre empezaba muy tarde y no medio tiempo pero al amanecer por supuesto seguimos trabajando una vez que tenía la forma inicial empecé a hacer lo mismo del otro lado y con losas terminé de unir ambos tejados como casi siempre utilicé la misma madera para darle forma a esta casa y está quedando espectacular apliqué lo mismo de un lado al otro y con el hacha le quité toda la corteza a la madera para conseguir varias tonalidades aproveché de hacer muchísimas escaleras con la misma madera y empecé a rellenar todo el tejado de verdad me está encantando esta casa y es una de las más grandes que he hecho así que me está encantando son tres pisos y me llevó muchísimo tiempo hacerla pero sin duda que el resultado está quedando espectacular aproveché también de craftear muchísimas trampillas e irselas colocando alrededor a eso darle más textura a la casa y con escaleras también empecé a decorarlo muchísimo a eso darle más forma y que no se viese tan plana la casa vean como desde arriba se está viendo cada vez mejor no nos podíamos olvidar de la iluminación así que con todo el hierro que habíamos hecho me crafteé muchísimos faroles y empecé a colocárselos en todas las esquinas y en la entrada no podía olvidarme del tercer piso así que estaba encantado de cómo estaba quedando el resultado una casa es importante que esté bien iluminada para evitar que spawneen mobs me hice unas tijeras también para buscar unas cuantas hojas y darle un toque más verde a la casa y de esa manera tendríamos nuestra casa de este zoológico mitológico completamente lista entre 121 y 30 decidí explorar un poco hasta que vi humo yo dije de dónde proviene esto es impresionante debía ser una fogata o algo estaba viviendo en este bosque pero qué era debía explorarlo al acercarme vi una extraña aldea dentro del bosque yo dije pero quienes viven acá así que decidí acercarme con cuidado hasta que de repente como no vi a nadie empecé a abrir las casas a ver si había alguien y al abrir los cofres tenían madera y materiales quiere decir que sí había personas viviendo acá no parecía abandonado hasta que encontré a unos aldeanos así que no estaba abandonada al abrir los cofres encontré toda variedad de comida hasta patas de conejo tenían pero qué extraños son en esta aldea algunos sí que vivían de manera muy extraña porque tenían hasta hojas al frente o sea literalmente estaba encerrado caía la noche y yo seguía explorando hasta abrir este cofre y no me lo podía creer diamante manzanas oro y obsidiana esto sí que me sorprendió porque no me lo esperaba en lo absoluto pero venía siendo hora de dormir así que tomé una cama y hora de descansar al día siguiente amaneció y decidí explorar un poco más a lo lejos vi una criatura muy extraña era como una especie de caballo con alas me acercé un poco más para ver de qué se trataba y era un hipogrifo chicos es una criatura mitológica híbrida quiere decir que es una mezcla entre un caballo con partes de águila por eso las alas impresionante igual déjenme en los comentarios si ya lo habían visto antes no me imaginé jamás encontrar una de estas en minecraft pero es que literalmente no me hacía caso así que decidí explorar un poco más hasta toparme con algo más extraño jamás había encontrado una estructura de estas en minecraft parecía un cementerio si les soy sincero estaba abandonado y al entrar habían cabezas de esqueleto algo muy terrorífico y una puerta entré con muchísimo cuidado y me empezó a atacar un fantasma no me lo podía creer así que decidí abandonar este cementerio cuanto antes aún así me acerqué al cofre lo abrí y tenía muchísimas cosas ectoplasma huesos oros había muchísimas cosas pero los fantasmas no dejaban de atacarme y me quedaban dos corazones así que debía salir cuanto antes jamás me imaginé encontrar fantasmas y un hipogrifo en tan poco tiempo me equipé las botas que habíamos conseguido y decidí ir a descansar a casa en la mañana siguiente me seguí asomando y efectivamente lograba ver al hipogrifo que habíamos visto el día anterior aprovecharía todo este día para hacernos amigos de él le pedí unas cuerdas prestadas a un aldeano y empecé a buscarlo hasta que por fin índimos con él así que decidí llevármelos nuevamente a casa para cuidarlo y hacerle un hogar increíble pero cuando llegamos me empezó a atacar de la nada no me lo podía creer me lanzó hacia el cielo me golpeé intenté como pude calmarlo pero no había manera comí y bueno de un solo golpe me venció no recuperé mis cosas e intenté nuevamente acercarme a él pero seguí atacándome hasta que con sus alas decidió partir e irse muy muy lejos no me lo podía creer de verdad aún así salí a buscarlo nuevamente y me lo volví contra las sabanas hasta que por fin lo conseguí con una rienda a traer a casa y en estos días seguiría trabajando en ganarme su confianza bueno intentando entre los días 31 y 40 me decidí a diseñar lo que serían los muros que separarían las zonas en nuestro zoológico empecé a diseñarlo y como siempre les recomiendo hacer primero uno y cuando tengan el diseño completamente listo por supuesto empezamos a hacerlo en todo el zoológico este diseño de rocas y valles me encantó así que decidí aplicarlo en todo el zoológico un poco para hacerlo distinto y realmente se veía genial en esta era mitológica así que empecé a aplicarlo muchísimo ya que necesitaba hacer una buena zona para ganarme aún más la confianza del hipogrifo empecé a colocar vallas y muros vallas y muros todo 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 hasta bordearlo en su totalidad miren como va cayendo el atardecer y yo estoy trabajando arduamente en tenerle lista esa zona al hipogrifo cuanto antes haciendo pruebas decidí sustituir la madera por faroles ya que a mi parecer hacíamos dos funciones una lo mantendríamos iluminado y segundo quedaba muchísimo mejor a nivel estético empecé entonces a limpiarle una parte de la zona para hacerle algo especial con muros y vallas empecé a diseñarle una increíble casa a nuestro hipogrifo vean como lo voy haciendo poco a poco hasta quedar una casa espectacular lo voy colocando por arriba muchísimas más vallas y con luces de madera empecé a hacer el techo sin olvidarnos por supuesto de la iluminación era momento de traer a nuestro amigo y miren como lo vamos colocando hasta que está completamente a gusto es que miren como se queda allí super contento y no pude olvidarme por supuesto del agua así que decidí hacerle también un bebedero bebedero que hice con bastantes trampillas entre los días 41 y 50 empecé a diseñar y limpiar la zona del troll de las cavernas ya que era una bestia que por supuesto queríamos tener acá así que empecé a quitar muchísima roca e era importante que tuviese el espacio suficiente porque pequeño no es y sin duda que esta zona debía ser especial ya que por supuesto al troll no le podía llegar nada nada de luz solar ya que de esa manera quedaría completamente petrificado así que con losas de roca empecé a colocarle un techo a eso de que el sol no le llegase en ningún momento empecé entonces a decorar con madera y muchísimos detalles toda la zona de este increíble troll vean como vamos colocándolo poco a poco y esto está quedando impresionante le quise dar muchísima textura colocando barriles hojas piedras de distintas formas a eso de darle una cueva bastante natural y muy cómoda en donde vivir además que parece pequeña pero es bastante grande aquí lo tenemos vean como vamos colocando todos los detalles le fui colocando maderas y otro separador de distancia ya que como son criaturas muy grandes no quería acercarme tanto de esta manera fui acomodando toda la entrada a eso de que quedara lo más impresionante posible y sin duda que estoy satisfecho con el resultado muchísimo más muros de roca y esa entrada estaría completamente lista empecé a hacer lo que sería un túnel que diese hacia una cueva a eso de buscar estas criaturas ya que necesitaba llegar sin que le diese la luz así que sería una tarea bastante ardua la verdad una vez llegué a la cueva el troll me empezó a atacar inmediatamente vean como es que va rompiendo todo a su paso yo ilumino y él va reventando todo a su paso lo cual me hacía pensar como es que lo íbamos a meter dentro de aquel lugar sin que reventase todo a su camino pero bueno tenía que intentarlo fui quitando parte del techo de la mina para irle dando espacio para que el troll pudiese pasar y vean como siempre me va atacando impresionante hasta que después de un largo rato empezamos a llegar a las escaleras finales y yo la iba haciendo espacio poco a poco por suerte siga frenando con la altura de las rocas fui entonces retirándole todas las rocas a eso que fuese subiendo poco a poco ya estábamos bastante cerca del lugar hasta que por fin pude colocarlo y salir corriendo por el otro lado por supuesto aproveché entonces del otro lado de volverlo a tapar con más roca me devolví por el túnel y lo tendríamos completamente listo entre los días 51 y 60 empiezo a hacer la siguiente zona para una criatura que había visto y esta vez quiero que a medida que construyamos intenten adivinar que criatura mitológica es les iré contando un poco acerca de ella por supuesto vive en el océano así que le hice un pequeño lago bastante genial rodeado de rocas ya que por supuesto le gusta muchísimo nadar vean como lo voy colocando distintos materiales a eso darle muchísima textura y que se vea lo más natural posible aproveché colocarle muchísima arena para hacer una especie de mini isla y aproveché también de completar el muro de este estológico ya que era un trabajo que había que hacer y llevaba muchísimo tiempo así que también estos días me aproveché de adelantar lo más que pude a eso de delimitar toda la zona de este zoológico estoy súper feliz con el resultado vean la isla también empecé a delimitarla para esa criatura mística para comentarles un poco de la próxima criatura que viene debo decirles que en su parte superior son mujeres y en su parte inferior tendría escamas escamas que cubrirían por supuesto una larga cola de un pez así que estaré leyendo en los comentarios a ver si ya saben de qué se trata chicos es una criatura mitológica impresionante pero aún así de tenerle muchísimo cuidado porque su canto puede ser muy pero muy peligroso si nos acercamos mucho a esas criaturas podemos darnos cuenta de que la belleza que veíamos a lo lejos no era tan cierta como parecía ya que se convierte en criaturas completamente horrendas al acercarnos y así es chicos esta sería la zona de unas increíbles sirenas así que por supuesto debía preparar su zona cuanto antes le coloqué muchísima vegetación y muchísimas flores a eso de que las sirenas estuviesen lo más tranquilas posibles mucha iluminación también de hecho y la zona era bastante grande la verdad ya con esto tendríamos su zona completamente lista y tocaría el momento de buscarlas debo confesarles que me costó muchísimo muchísimo de verdad llevarlas ya que no la podía llevar con riendas y llevaba unos tapones en los oídos para no escuchar su canto para no hacerlas convertir en aquellas criaturas super grotescas y miren como la fui arrastrando poco a poco hasta caer la noche día noche hasta que por fin pudimos arrastrarla hasta el zoológico vean como va quedando acá y la intenté llevar hasta su isla y aquí tenemos una sirena en nuestro zoológico mitológico entre los días 61 y 70 empecé a acomodar lo que sería la zona de este gran portal y empezando a pulir la entrada ya que realmente estaba muy abajo y debía colocarle por lo menos unas escaleras para tener fácil acceso a este portal fui ampliando un poco más la zona quitando bastante roca que estaba además hasta que conseguí un espacio en el que me sentía bastante cómodo era momento de colocar toda la obsidiana que habíamos conseguido en la aldea y pudimos encenderlo así que estaba más que contento con el resultado algunos muros y empecé a diseñarle entonces todo el interior colocándole algunas losas a eso de que quedara muy cómodo de entrar al portal cuando necesitara ir al nether vean como voy colocando entonces ahora detalles en las paredes con faroles algunos bloques morado y por supuesto y para terminar le coloqué varios bloques de netherrack para ir terminando esa zona le coloqué más muros a esa de limitar la entrada del portal y aproveché también con una pala de empezar a diseñar los caminos ya que hasta ahora no teníamos así que fui diseñando con la pala todos los caminos de este increíble zoológico haciéndolo por supuesto de tres bloques de ancho a eso de poder caminar completamente cómodos y que cuando ustedes vengan a este zoológico sea muy fácil caminar y ver todas las criaturas mitológicas que tenemos en él por supuesto no me he podido olvidar del troll de las cavernas que también conecte su camino y por supuesto con más muros vi que sobraban varias zonas así que yo decidí ocuparlas cuanto antes y debo ser sincero hasta esta altura fui colocando estas zonas sin saber que íbamos a colocar aquí pero lo que yo no me imaginaba es que luego colocaría una de las criaturas más terroríficas de todo el mundo mitológico y que todavía me faltaba enfrentar grandes peligros pero mientras eso llegaba yo estaba colocando los muros muy contento a eso de que todas las zonas quedaran completamente llenas coloqué por supuesto más vallas para mantener toda la estética del zoológico y no me puedo olvidar por supuesto también de la iluminación que lo fui colocando cuanto antes entre los días 71 y 80 pude ver a unos saqueadores muy cerca del zoológico así que decidí enfrentarlos cuanto antes a eso de mantenerlos completamente alejados así que me encargué inmediatamente de todos ellos cuando de repente buscando a ver si había más a lo lejos vi algo extraño y que no me esperaba era gigantesco chicos se trataba de un cíclope literalmente era como 15 veces mi tamaño me decidí acercar poco a poco porque no sabía ser hostil hasta que me empezó a seguir ¡corre! empecé a correr con todas mis fuerzas a eso de que no me alcanzara el cíclope debo decir que los cíclopes tienen un temperamento espantoso no se les puede molestar así que corrí rápidamente el zoológico cuando iba a entrar para cubrirme me tomó literalmente me tomó con sus brazos me alzó y empezó a atacarme hasta vencerme no me lo podía creer así que me acerqué como pude corriendo inmediatamente porque este cíclope tenía que entrar de alguna manera acá vean como aquí me sorprendió y otra vez es que no paraba de atacarme literalmente intentaba muchísimos hasta que aquí probando me di cuenta de que no pasaba la barrera bueno más o menos hasta que por fin con un pico conseguí tirar esta parte de la barrera y cayendo el atardecer me seguía y logró entrar intenté correr como pude pero aún así no lo pude vencer pero ya estaba adentro así que con un muro coloqué ya era de noche mire como me intentó seguir pero ya estábamos completamente a salvos faltaba solo cerrar el otro lado así que me acerqué con muchísimo cuidado y lo fui colocando poco a poco antes de darle chance a salir cerré las vallas y lo teníamos completamente listo teníamos un nuevo integrante dentro del zoológico un gigantesco cíclope entre los días 81 y 90 decidí seguir explorando todo hasta que conseguí una pequeña aldea de hadas no me lo podía creer encontrar esto en el bosque brillaban muchísimo y había de distintos colores hadas amarillas hadas verdes hadas azules y vivían en una especie de troncos muy pequeños lo único que sabía de ellas es que les gustaba muchísimo el pastel así que me preparé como pude y empecé a intentar acercarme a ellas por supuesto también aproveché de llegarme en varias de sus casas para colocarlas dentro del zoológico y miren como estas hadas me van quitando las cosas además que son muy traviesos porque te van quitando los ítems vean aunque luego y con la torta logré hacer que me siguiesen así que ya tendríamos nuevas hadas en el zoológico aprovecharía de descansar les dije que se sentaran y esperaran al día siguiente y me pareció impresionante que daban suerte y prisa minera así que tenerla cerca ayuda muchísimo empecé entonces a diseñar toda la zona que sería el hogar de las hadas hice unos pequeños caminos tal cual habíamos conseguido en el bosque coloqué sus casas y muchísima vegetación no sé ustedes pero me está encantando en el centro por supuesto muchas flores y con una madera le coloqué una tarta que sé que les gusta muchísimo algunos troncos para decorar y fui a buscar las hadas las fui colocando poco a poco y de verdad les encantó su nuevo hogar de esa manera tendríamos hadas del bosque ya en nuestro zoológico mitológico en minecraft entre los días 91 y 99 me he estado preparando para la batalla final si llegaron hasta acá recuerden que habíamos visitado un templo abandonado y ya había escuchado que debajo de él había una criatura terrorífica pero necesitaba craftearme unas vendas esto porque si llegáramos a ver esta criatura de frente literalmente nos convertiría en piedra tomé a nuestro hipogrifo y me dirigí completamente hacia el lugar del templo suerte que lo teníamos para volar una vez llegado al templo me bajé dejé a nuestro amigo el hipogrifo fuera y empezaría mi batalla final contra esta bestia por supuesto entré con muchísimo cuidado me preparé y recordé que habían varias palancas que había visto el primer día cuando buscaba la lana para hacer mi cama así que fui activándola hasta que esta por fin dio con el interruptor correcto y se abrió una puerta secreta era momento de colocarme mi venda a pesar de que con ella veía realmente muy poco pero era la única manera de que esta criatura no me convirtiese en piedra habían bastantes zombies aún debajo así que fui combatiéndolos poco a poco y realmente te voy a decir que era un lugar completamente terrorífico había calaveras y muchísimas cosas transformadas en roca hasta encontré un granjero explorador que había venido hasta acá y lo habían convertido en piedra miren hasta arañas decidí hacerme en una esquina una especie de fortaleza con roca a eso de si llegase a aparecer poderme al menos cubrir porque realmente era muy complicado de ver con las vendas puestas y se trataban de medusa chicos una criatura femenina con cabellos de serpiente y aquí estaba chicos me empezó a atacar empezó a envenenarme me cubrí en mi base como pude y vean que locura era horrible tenía los ojos amarillos tenía los cabellos llenos de serpiente y entonces empecé a atacarle como pude cubriéndome con toda la tierra que habíamos colocado vean es que es espantosa y horrible suerte que teníamos las vendas puestas y eso nos permitió por supuesto acabar con ella por supuesto me retiré las vendas en cuanto pude para poder ver mejor y me había dado cuenta que había dropeado su cabeza impresionante la habíamos conseguido vencer y como siempre el día 100 me dediqué a ver todo lo que habíamos construido y puedo decirles que estoy muy feliz con el resultado me ha costado muchísimo tiempo hacerlo pero por ustedes ha valido completamente la pena no olvides suscribirte si te gustó esta aventura y gracias por apoyarme siempre con tu increíble like eso ayuda mucho a que youtube recomiende estas aventuras he disfrutado muchísimo el construir un zoológico de criaturas mitológicas pero se imaginan pasar 100 días y construir un zoológico de dragones eso te lo dejaré justo acá creenme te va a encantar así que te estaré esperando por allí cuídate mucho y nos vemos en la siguiente aventura chao 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 chao